Saludos, yo soy Leonardo y hoy voy a estar haciendo equipos a suscriptores en FIFA 22 Si estás cansado de abrir un solo sobre por $20 que te salga en $82 O si estás cansado de que te den una pela porque el equipo del rival es muy superior al tuyo Pues usa You7buy, compra monedas para tu food con entrega segura, barata y rápida Usa mi enlace en la descripción del video y usa mi código DOC al comprar para un descuento Antes que nada, si ustedes quieren salir en el próximo video y quieren que yo le haga un equipo Simplemente dejen su comentario bajo este video dejándome saber su presupuesto Sus jugadores intransferibles o quieren el equipo y pues sean lo más específico posible Me dejan saber su consola, su formación y les hago el mejor equipo posible Y claro, no olviden suscribirse Y empezando por los equipos, pero aquí mala mía que no pude hacerlo todo Ya ustedes saben que obviamente no lo puedo hacer todo, no me caigan en el video Literal hice dos, hice un montón, así que si no llegas a tu equipo, déjase comentario otra vez O si necesitas ayuda un poquito más rápido, simplemente únete a nuestro Discord Nuestro grupo oficial ahí, está en la descripción ese enlace Y por ahí en nuestro grupo en Discord, yo estoy activo 24-7 con toda la comunidad Así que podemos darle sugerencias más rápido que esperar al video Así que si quieren ayuda rápida, únanse al Discord Y bien Broky, por el primer equipo tenemos a Federico Rodríguez Dice, hola crack, me hacen un equipo 300k, Fekir y Córdoba intransferibles O a 4-2-3-1, dale vamos allá Mira, aquí mismo está Pops, le hicimos aquí con Córdoba y con Fekir Le metimos a Diata aquí, vale 300k exacto Mira, 2-99, perfecto ahí para ti Federico Y entonces tenemos en la defensa súper sólida A Skrini, que está bien grande al lado de Córdoba Cuadrado y Mendy, los laterales más bestias Los dos tienen mucha habilidad también Fekir lo combinamos con Vidal y Tonali Que estos van a ser tus dos MSD en la 4-2-3-1 Pones estos dos MSD Entonces tus tres MSO, pones a Fekir en el medio Diata en la derecha y Coman por la izquierda Los dos extremos esos son unas bestias Y te hacen unos tiros colocados increíbles Coman goleador y Diata goleador también Si vieron mi último video antes de este, Diata hace unos golazos Así que igualmente terminamos con Ben Yedder Que hace otro golazo ahí arriba Y boom, ahí está tu presupuesto de 300k Ahí está tu equipazo Federico Vamos para el próximo Y por el segundo equipo tenemos a Adrián Pérez Millán Dice, me podría ser un equipo que estoy rayando Intransferible tiene a Son, Rashford Fekir, Europa League, Chuamení, Atal y Diata Presupuesto 75k Ok, dice que juega la 4-4-2 o la 4-2-3-1 Vamos allá Y acá está Adrián, mira, todos los intransferibles tienen el checkmark verdecito A Tal, Suamení, Fekir son Y Diata Entonces terminamos el equipo Obviamente con el mejor defensa de ahí Orito, Kimpembe Y otro que está bien duro Romero, Inform Tenemos a Reguilón Tenemos a Marcial Que va a DMC Para la química Pero en verdad obviamente va a jugar de delantero Y pone a Endombele, Inform, DMC Pero aquí es que es donde le da la química perfecta a todo el mundo Y tiene un equipazo ahí Por justo 75k Pues 77k O sea, dale Quixel a un contrato Entonces así se vería si fuera a jugar la 4-4-2 que me dijiste O puede simplemente bajar a Marcial Peliquiel Y poner la sonda de delantero En verdad que puede derrotar a todos estos cuatro por acá Pero Suamení y Endombele van a ser tu MC Centrale Igual en la 4-2-3-1 Pues serían tu MC de estos dos Y los demás los pones de MC Así que Estás justo por tu presupuesto también Ese es tu equipazo Adrián Vamos para el próximo Ok, equipo número 3 Tenemos a Juan Lozano Hola cara, me gustaría que me hiciese uno Intransferible Rashford y Kimpembe Más 150k Easy como correr bici Vamos allá Aquí está Juan Te pusimos aquí la defensa con Koundé Y Kappa Rule Breaker Uno que tremendo defensa Ponle un ancla Y está de lo más chilling Wijnaldum Suamení Y Llorente Aquí están dos bien defensivos Bueno, los tres son bastante equilibrados y defensivos Y los tres pueden hacerte goles también Así que Está bastante equilibrado ahí Tiene a obviamente tu Rashford y tu Kimpembe Intransferible Tiene a Martial Y Dembélé Agilidoso ahí arriba La verdad que me encantan estos dos Y juegan muy bien Organízalo como tú quieras Tienes todas las tácticas ahí Y ves que te sobra un poquito de moneda Guárdala en el club En verdad que siempre es bueno tener un poquito de moneda en el club también Así que yo creo que Esto es lo mejor que te puedo hacer hasta el momento Y todo te va a jugar súper bien No importa qué formación Tiene a tres bien sólidos en el medio Así que lo acomodas como tú quieras Así que Juan Ese es tu equipazo Vamos para el próximo Y ahora por el cuarto equipo Tenemos a Danol Oroño Dice Hola pana, ¿Cómo estás? Intransferible Diata Road to the Knockout Traore Road to the Knockout Ben Yedder Militao Y Fekir SBC En Xbox One Perfecto, me dejaste saber que en Xbox Así que seguramente voy a ser el mejor equipo Presupuesto 100k Vamos acá, míralo aquí Ahora mismo ya está aquí Tenemos al Ben Yedder Intransferible Fekir Intransferible Traore Y Diata Entonces terminamos la defensa Otra vez con los Meta aquí franceses Kunde Kimpembe Y Loris Para terminar el lado izquierdo Ponemos a todo el Barça aquí Con Ansu Fati Inform Que es muy barato Y muy bueno Lo que este tipo te va a jugar brutal De Jong Obviamente tú sabes que está bien duro Y Jordi Alba Que no hay por qué Decirle que no a Jordi Alba Está bien duro también Y terminamos aquí a la derecha No con Wijnaldum Porque Wijnaldum no tenía la química Aquí tiene que ir Su Amení Inform Obligado Su Amení da la química perfecta Con Diata Y con Fekir ahí Y terminaste ese equipazo Muy muy sólido Y muy metas Espero que te guste ahí Danol Vamos para el próximo Y ahora por el quinto equipo Tenemos a Rodolfo Ochoa Gracias por pasar por los streams Ahí mi pana Rodolfo Dice Hola crack Ojalá salga en el video Formación 42222 Intransferible King héroe Ginola héroe Mendy Y Fekir Road to the knockout Y tiene un millón extra Ok Vamos allá Y juegan a Xbox Y aquí está Rodolfo Te tengo dos opciones Porque te tengo este equipazo Que vale un millón entero O sea ahí está todo el presupuesto Pero tengo a un solo MSD En verdad Tenemos a Kanté Tenemos al Fowren ese nuevo Que está brutal Te metimos a Joe Cole Aquí en la derecha La defensa ya la ves Que es la más sólida posible Barankin Pembe Mendy Walker Donnarumma Y entonces tienes a tu delantero Tu delantero King Tienes a Fekir Tienes a Fowren Que es como que un medio Bastante ofensivo Tiene un poquito de defensa Pero pues Te quedas con un solo MSD En verdad Que sería Kanté Así que si quisieras darle Una proveita a este equipo Con solamente un MSD Podrías probar una 4-3-1-2 Que es la que está funcionando brutal Y pones a Kanté aquí abajo Y puedes poner a Fowren Y a Joe Cole así O puedes intercambiar Los otros dos como tú quieras O Puedes hacer este que es más defensivo Con estos dos MSD Como la 4-2-2 que juega Que también está en mi canal Por si acaso Si no estás usando mi táctica Tenemos a un Jankan Y a Kanté de MSDs Y metimos a Van Dyke Y a Alexander Arnold aquí Entonces tienen full química Van Dyke así Con Alexander Arnold y Keane Y si quieres O sea mira 850.000 O sea te sobran bastante Si quieres de verdad Llenar todo el presupuesto Puedes pichar a Joe Cole Y meter a Salah Inform Y ahí está un millón Pero yo creo que Maybe Joe Cole te juegue Igual de bien que Salah Inform Y te puede ahorrar esas monedas Y no perder el EA Tax Por estar vendiendo Otro jugador de más O sea Que si quieres aquí Aquí está el equipo Un millón Y tienes tus dos MSD Y tu MSO puede ser Fekir y Salah O Fekir y Ginola Y pones a Salah Aquí en arriba Así que Este es el equipo Aso Rodolfo Te hice atado Así que GG Espero que te guste Vamos para el próximo Y ahora por el sexto equipo Tenemos a Jorge Enciso Fuentes Dice Con la 4-4-2 O la 4-3-2-1 Nice Las dos están en mi canal también Y que juega Xbox Saludos Muchos Muchos Los vamos Jorge Hacerte ese equipazo Míralo aquí Tenemos a Goretzka Intransferible A Fred Intransferible Y a Fekir Intransferible Vamos a usar a Fekir De delantero En esta ocasión Vamos a terminar El equipo con Coman Dembélé Y Pogba aquí arriba Pogba lo pones Como el más ofensivo Este es un MSO brutal A mi me gusta más Pogba Que De Bruyne Y que Bruno Fernández Porque está bien fuerte Y 5-3 a Skils Así que por eso lo puse ahí Pones a Goretzka Y a Fred Como tu defensivo Mira lo pones aquí En estos dos En esta ocasión De la 4-3-2-1 Que tu juegas Maybe sería mejor Poner a Fred En el medio Para que sea el más defensivo Y Pogba por el lado Y si quisieras jugar Una 4-4-2 Y maybe te molesta Que ese Pogba está ahí Literal puedes meter Ahí mismo a Marcial Y te va a dar La química perfecta Y entonces vas a tener Dos delanteros Extremo, extremo Y toda esa cosa Y después tienen Los dos MSO Goretzka y Fred Pero yo te recomiendo Usar a Pogba ahí Porque Pogba es una bestia Por si acaso Y la defensa la terminamos Con Davis Y Uwamecano Inform Para darle la química Full ahí a Goretzka Tenemos la defensa Por el lado derecho Premier League A Romero Inform Que está bien duro Cancelo que otro Craco ahí por la derecha Y Hugo Dolores Para darle química a los dos Así que Broky Ese es tu equipazo Le espero que te guste Vamos para el próximo Y ahora por el equipo Número 7 del video Tenemos a Norbert Padilla Nuestro pana de los streams También como estamos Broky Dice que anda por aquí Apoyando también Se aprecia un montón Dice que juega Playstation 4 Tiene 450k Y entonces tiene Transferible a Alaba One to Watch Dudek Héroe Fekir Bernardo Silva Dembélé Depay Rojo Y Benzema Player de Mon Utiliza lo mejor Y ojalá Si salga gracias crack Te tengo Norbert Mírate ahí Vamos a hacer este equipazo Y aquí lo tenemos Broky Metimos a Bamba Porque Bamba Está bien duro Por si acaso Vamos a empezar Con lo intransferible Primero tenemos a Tu Benzema Player de Mon Depay Rojito Dembélé Y Dudek No quise usar a Alaba Porque en verdad Que yo usé ese Alaba Inform y no me gustó Para nada Pero terminamos Este equipo aquí Mira tenemos a Llorente y a Chuamení En el medio Que estos dos van a ser Tu MC más defensivo Entonces tiene MCO a Benzema O lo pones al revés En verdad Porque pues Depay Obviamente para la química No, para la química Lo tienes que dejar así Pero en el juego Depay de MCO Juega brutal Por esas 5-3 skills también O sea, ajá Te puse ese Bamba Porque Bamba Está bien freaking duro Si vieron mi último video Vieron todos los goles Que hizo Y la defensa Es la cosa más sólida Que hay Con a Mavi Roto de Knockout Que también me encantó Kappa Que está bien duro también Tengo videos con ellos también Y de centrales Tenemos a Diop Y a Varane Que dan química Perfectamente con tu Dudek Que también yo lo tengo Y está chilling Y está chilling Y está justo en tu presupuesto 4-50k Y recuerda que puedo organizarlo Como tú quieras Ya tienes a 2 MCD Así que cualquier formación Así 2 MCD Lo tienes ahí La 4-4-2 también Sería perfecta Estos 2 MCD Y pones a Depay Y Benzema de delantero O cualquier formación Que tenga un MCO Pues pones a Depay de MCO Y a Benzema de delantero Así que Broky Ese es tu equipazo Norbert Espero que te guste Vamos para el próximo Y ahora por el equipo Número 8 del video Tenemos a Toki MG Dice que si le puede hacer Un equipo bueno Claro que sí Dice en transferir El Vinicius Rojo 85 Que suerte Tiene a Alexander Arnold 89 también Sané de Champions Y Alisson Y le sobran 165k Y que la juega La 4-2-3-1 Vamos a ver aquí Que tenemos Claro que sí Tenemos aquí a Vinicius A Alexander Arnold Y a Sané Champions Entonces la de hacer la química Fue un poquito difícil Y en verdad que todavía No sé si esto es un error Porque yo no sé Como Goretzka está ahí Full química Con solamente un Pero Goretzka sale full química Ahí Mala mía si de verdad No lo tiene Pero yo lo moví ya Y sale con full química Pero perfecto Ahí tenemos a Goretzka En el medio Entonces tenemos aquí A Griezmann por la química En verdad Él va a ser tu delantero Y tu MSD En la 4-2-3-1 Van a ser Llorente y Goretzka Y después tu MSO Valverde Con Griezmann de delantero De verdad que ese Griezmann Está bien duro No hay por qué Tenerle miedo a este Griezmann De verdad que está bien duro O sea la aceleración En el sprint 80 Les ponen un cazador Y le sube a 90-90 El remate 84 Le sube a 94 Con el cazador Más todo lo que tiene Ya alto Más la agilidad Que es 92 La compostura Que es 90 Así que no se cae Tiene una super estamina Tiene un Cabeceo 83 Y un salto de 90 O sea el tipo El tipo está bien duro No entiendo por qué la gente Se queja de Griezmann Ese Griezmann está bien Freaking duro Le ponen un cazador Y es el mejor delantero O sea Creo que está Muy bueno Ese equipo allá arriba Para el presupuesto Claro son menos de 200k Y tenemos en la defensa A Mendy A Koundé Joe Gómez Y claro Se terminan con tus intransferibles Que son Alexander Arnold Y Allison Koundé y Joe Gómez Son tremendos centrales Oritos En verdad que este equipo Está bastante Bastante de meta O sea yo creo que este equipo Está bien duro Yo lo usaría obligado Y ves que está justo abajo De tu presupuesto Así que espero que te guste Toki Vamos para el próximo equipo Y ahora por el equipo Número 9 del video Tenemos a The Panda Este lo cogí Porque en verdad que Se ve bastante difícil De hacer el equipo Porque tiene a Antonio Rule Breaker Diop Rule to the Knockout Tiene a Corona Rule Breaker A Gosens Rompe reglas La misma cosa de Rule Breaker Y 700k Así que también juega La 4, 3, 1, 2 Y en Xbox Así que vamos allá Vamos a ver que le hicimos aquí Tenemos a Gosens Tenemos a Antonio Tenemos a Diop Y tenemos a Corona Porque entonces Aquí pues se hace falta leyendas Porque en verdad que la química Con todo el mundo Es bastante difícil Pero pudimos hacer el equipo Con todos los estudios Intransferibles Y todos con full química Así que ponemos a Hugo Lory En la portería Le da química perfecta A tu Diop Diop le da química perfecta A Antonio Y entonces tenemos a Filipe Lama aquí Dándole química perfecta A Gosens Y dándole línea amarilla A estos dos de la Premier League Y por el lado derecho Tenemos a Pepe Y Manafá Estos dos están bien duros O sea Ya ya lo he usado Y Pepe Por Dios El tipo está más meta que nadie Y vale 800 monedas nada más O sea Mira esta tarjeta O sea Tiene la aceleración y el sprint Así como Kimpembe Así como Koundé Igual 81 Y 80 O sea Que le pone un sombra Y le sube a 90 La aceleración Y 90 el sprint Y entonces La defensa Mira todo eso Mira todo eso Tiene la La fuerza 86 La agresión 94 El salto 89 La entrada 82 Y esto de 81 Todo esto de 80 Que significa que con el sombra Le sube otro nivel Todo está como a 90 Así que este tipo está bien duro Más la agresión 94 Es más que Kimpembe O sea Pepe por 800 monedas No hay por qué decir Ay no Qué porquería No En verdad que está bien duro Aquí el único medio sospechoso Es Deco Pero también me aseguré De que fuera 4 estrellas De skills Así que Vas a notar Que va a regatear bien Y le va a dar química perfecta A todo el mundo Ya que Corona Va a tener química perfecta Con Manafá Y necesitaba un enlace más Pues ponemos a Deco Que Deco le da química También a todo el mundo aquí Así que Espero que te guste bro Que puedes acomodarlo Como tú quieras Dijiste que juega Una 4, 3, 1, 2 Y Corona Yo creo que lo pondría Más de MSO Que los otros Porque Corona tiene más pase O puedes tirar El icono de MSO Y poner la Corona por el lado Que también tiene más ritmo Si quieres hacer eso Y si encuentras otra leyenda Que te dé el precio Pues usa la otra leyenda En verdad que yo puse esta Porque creo que Es la mejor que hay por ahí Para ese precio Todavía te mantengo Justo en 700k Así que creo que Este equipo Te va a jugar súper bien Espero que te ayude ahí Y espero que te guste de Panda Vamos para el próximo Y ok bro Que ya estamos terminando Todavía faltan 3 equipos más Este es el equipo número 10 Vamos a poner a Seba Urzúa Dicelo bro Que le dice que Hace tiempo Vengo esperando salir Amo tus videos Más nada Muchos love bro Y gracias Gracias Aprecio un montón de apoyo Dice que Dice que en transferir Le tienen a Corona Rule Breaker A Manafa Road to the Knockout A Nkunku Rule Breaker El de pase Y a Vini Inform Y a Benzema SBC Y le sobran 500k Vamos allá Seba Boom Aquí tenemos tu equipazo Tenemos a Vini Tenemos a Nkunku Tenemos a Benzema Y tenemos a Corona Y tenemos a Manafa Que perfecto bro Ahí me gusta Me gusta que tenemos a Manafa El Road to the Knockout Porque yo lo busqué En la ley de transferencia Y sale que está extinto Así que si De Panda Puedes conseguirte El Manafa Road to the Knockout Hazlo Ya Seba Lo tiene muy duro Entonces otra vez Ponemos a Pepe Que ya tú sabes Que Pepe es un maquinón Y terminamos la defensa Por Likiela Un poquito más solida Que Pepe Con Baran Mendy Y Ogolori En la portería Y otra vez Te puse una leyenda Aquí que me aseguré Que fuera 4-3 Skills Pero de verdad Que te puede caber Cualquiera Otra vez Te puede caber Deco Este también Es un poquito más Ofensivo Así que podrías Ponerle a este De MSO Y a Nkunku Le pones un sombra Y lo pones allá atrás Y después Pues tienes ya dos MSD Y tienes a dos delanteros Aquí bastante buenos O puedes jugarlo así Y buscar otra leyenda Que te guste O sea Esta es la leyenda Que tiene que estar Porque Corona Necesita full química O sea Metimos a Kantea Mendy Y Varane O sea Te pusimos jugadorazo Ahí Y otra vez Si quieres Mejor para maximizar aquí Cómprate a los jugadores Que no tengas Y lo último que compras Es este icono Y busca a ver Que icono te gusta Ahí también Porque yo creo Que pueden haber otros Que maybe te gusten más También hay un Rikelme Maybe te gusta más Rikelme Que este Así que Ese icono es preferencia Pero ahí va un icono Y tienes las monedas Para hacerlo Así que Broky Ese es tu equipazo Y bien Broky Por el penúltimo Equipo del video Recuerden que si no lo alcancé Únense al Discord Ahí en la descripción Que los ayudo Si me mandan una plantilla Ahí ya Con bastantes jugadores puestos Pues le puedo hacer una sugerencia Y le puedo hacer muchos cambios No pues también Deja el comentario otra vez En este video A ver si te cacho para el próximo Y También una última cosa Que pueden hacer Es convertirse en colaboradores De nuestra página en Facebook Que si se hacen colaboradores Le doy prioridad En los haciendo equipos Y o sea Literal te puedo hacer un equipo 24-7 Me escribe y Te voy a hacer el equipo de una Así que si quieren ese beneficio Y muchos más Tienen un enlace también En la descripción Que sale Únete a los leones colaboradores Y tienen ahí un videito Explicando todos los otros beneficios Como juego contigo Juego por ti Te cocheo 24-7 O sea Tienen tutoriales exclusivos Juegos subclasificatorias Si necesitan Así que Así que si quieres De todos esos beneficios Quieres que te haga el equipo 24-7 Y te hago Un coaching ahí Increíble Tienen el videito ahí Explicando los beneficios Búscate el enlace Que dice Únete a los leones colaboradores En la descripción Y ahora si Por aquí Por el penúltimo equipo Tenemos a Santi Díaz Dice Hola Ale Ojalá salga el próximo video Dice Transferirle Parejo SBC Y Politano SBC Y le sobran 100k en Playstation Más nada La plantilla más competitiva Dice Y quiere jugar La 4-4-2 La 4-2-3-1 Y la 4-2-2-2-2-2 Vamos al mambo Mira aquí El equipazo que tenemos Aquí está Parejo Y aquí está Politano El más competitivo posible Pues aquí está Porque el delantero Tiene que ser Arnautovic Tenemos a Tonali Inform Porque ahí está el presupuesto Pues claro Tiene 100k nada más Pues tenemos que poner a Tonali Inform Eventualmente si puedes ponerte Al Road to the Knockout Eventualmente si te puedes meter Al Road to the Knockout Ese de la UEFA Sería mejor Pero por ahora está perfecto Aquí ese Tonali Y Varela Que también es otro jugador Muy completo Para esas monedas que vale Y entonces la defensa Súper sólida Cuadrado 5-3 Skills Jugadorazo Skriñar y Koulibaly Son centrales increíbles Los dos tienen más de 80 ritmos Y súper defensive Y súper fuerte De verdad Hay mucha compostura también El portero Jandanovic Para darle química perfecta Y Skriñar Jordi Álvarez La química perfecta Parejo Y Parejo La perfecta A Ansupati Inform Que también vale 10k Así que creo que esta Pantilla está súper competitiva En la 4-4-2 Yo me iría así Con Vareda Y Tonali De MSS Le pones aquí Un quedarse Bueno Tiene las instrucciones Y las tácticas En mi canal Y entonces De delantero Parejo Y Arnautovic Pero yo sea parejo De delantero Si vieron el review De Super Dani Está súper duro En mi canal Saben que parejo El goleador También me hizo unos goles Con cojines Pero me hizo más goles Que asistencia Así que Sin miedo Yo pondría Parejo De delantero Al lado de Arnautovic En una 4-2-2-2-2-2 Yo me iría así Con Ansupati Y Arnautovic De delantero Y la última que dijiste Fue la 4-2-3-1 Y aquí pondría a Dani Parejo Como el MS Más atrás aquí Y Arnautovic De delantero Obligado O sea Así pondría la 4-2-3-1 También De verdad que pienso Que súper competitiva Para el presupuesto Espero que te guste Dani Vamos para el próximo Y por último Por este haciendo Equipos a suscriptores Número 4 Tenemos a Alessandro Dice Hola Leonita Mucha ayuda Intransferible Que si es Rule Breaker De Bruyne Politano Tengo a López Rule Breaker Pero es malo ¿no? En verdad ese López Está bien duro O sea tiene 96 De diving o algo así De verdad que está bien duro ese López Pero creo que no caben En este equipo Porque tiene presupuesto 60K Y hay que Hay que ser un equipazo Así que por aquí Vamos a hacerlo Aquí Boom Mira aquí tenemos A que si es Rule Breaker Tenemos a De Bruyne Intransferible Y tenemos a Politano Intransferible Y la defensa Bien sólida O sea Tomori Y Joe Gomez Son muy rápidos También Y muy meta Esos defensas Más Reglón Que de verdad Que es el mejor lateral Ahí quiero En la Premier League Baratito Que no sea Robertson En verdad que el próximo Después de Robertson Es este Y cuadrado Y pues si fuera a jugar Esta 4-3-2-1 Pues así está bien Pero si puedes Maybe puedes jugarte Una 4-3-1-2 Que es la que yo estoy Recomendando bastante Puedes ponerte A que si acá atrás Tonali aquí Y hasta una 5-2-1-2 Te puedes jugar Que también De la última táctica Que me encantaron Broky Puedes bajar A que si es de central Y estoy seguro Que te juega muy bien Pones a Tonali Debron Que Debron También tiene Defensa decente O sea no está tan malo Defensivamente Y después pone a Politano MCO Y termina la delantera Con Sterling Y Gabriel Jesús Así que Alessandro Este es tu equipazo Broky Espero que te guste Y ese ha sido el video Así que Broky Así terminamos el episodio 4 De Haciendo Equipo de Suscriptores Si no salieron Recuerden Comenten otra vez Y los cacho por el próximo Y también Si quieren sugerencias Más rápidas Pueden entrar A nuestro grupo oficial En Discord Y ahí toda la comunidad Te ayuda Y por último Si quieres beneficios Como que Te haga una prioridad En hacer equipo O sea siempre te contesto 24-7 Juego contigo Juego por ti Te cocheo 24-7 Y muchos beneficios Que ahí también Ahí explicaba En ese videito Ese enlace Está en la descripción también Y dice Únete a los leones colaboradores De verdad que se aprecia Un montón eso Si quieren esos beneficios Está ahí Así que chequense En la descripción De verdad que gracias Por el apoyo Gracias por darle like Al video si les gustó Gracias por suscribirse Gracias por darle a la campanita Mucho mucho love Y nos vemos mañana Por la mañana Con más FIFA Muchos los videones Grr